La administración Biden ha procurado por varios medios detener el masivo cruce de inmigrantes por la frontera sur, pero a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fronterizas reportaron que detuvieron a más de 3.2 millones de personas en el año fiscal 2023. En un comunicado, CBP dijo que continuará alerta, haciendo ajustes operativos según sea necesario y aplicando las consecuencias de acuerdo con las leyes migratorias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, reveló que en septiembre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 269.735 migrantes a lo largo de la frontera con México. De ellos, 218.735 fueron encontrados entre los puertos fronterizos. En agosto, el número de hallazgos fue de 232.963 y en julio alcanzaron los 183.479. La mayoría fueron migrantes de México, Venezuela y Guatemala. Muchos de ellos llegan pidiendo asilo. El asilo es el único proceso que uno protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo, pero no lo hace hasta que la persona tenga seis meses. La aplicación móvil CBP-1 sigue siendo la opción para entrar al país legalmente. Desde su inicio en enero de 2023 hasta finales de septiembre, se programaron con éxito casi 278.000 personas. Una pregunta frecuente es si los migrantes que han sido deportados pueden regresar al país a través de una cita con esta aplicación. No hay ninguna provisión a las personas que tuvieron deportación anteriormente para poder aplicar. Es discreción absoluta del oficial. La semana pasada, la Casa Blanca solicitó al Congreso un paquete presupuestario que incluye 14.000 millones de dólares para la frontera sur de Estados Unidos, destinados a contratar más agentes, combatir el narcotráfico y el tráfico de personas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.